a don Manuel Portela, que está con nosotros en un tema de interés para todos ustedes. Buenos días, don Manuel. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Muchas gracias por tenerme e invitarme. Mucho gusto. Don Manuel, hoy tenemos un caso de corte de familia. El tema es una conducta negligente de una madre hacia una hija menor. Y reza así nuestro caso. Soy una madre de una niña de nueve meses. Hace tres meses encontré a mi hija en su cuna, inconsciente y no respondiendo. La llevé al hospital, a la sala de emergencia. Los doctores me dijeron que tenía que administrar medicina de intoxicación para estabilizarla. De intoxicación sería para estabilizarla. Yo no uso droga o alcohol. En la corte de familia se abrió un caso de negligencia y de administración de los servicios de niños. La administración de servicios de niños vino a impresionar mi casa. No encontró nada ilícito en mi casa. Ahora tengo un caso de corte. La corte de familia por negligencia de mi hija. La corte piensa cambiar la custodia temporaria de mi hija, sacarme los derechos que tengo sobre ella. La corte está contemplando poner a mi hija con su padre. Pero el padre de la niña tiene otra familia que no puede cuidar a mi hija. ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿El juez puede quitarme a mi hija? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Qué puedo hacer para que no me quiten a mi hija? Pues sí, esto claramente es un caso de negligencia dentro de la corte de familia. Y voy a hablar cómo las cortes de familia aquí en la ciudad de Nueva York conductan estos tipos de casos. Normalmente se comienzan con una querella. Se puede traer de parte de un familiar, de un testigo o mismo de profesionales. En este caso lo trajo los doctores del hospital. Lo que estamos viendo es que aquí hay una opinión profesional que determinó que la niña llegó inconsciente al hospital y tuvieron que administrar medicina para detoxificación. Eso es muy serio y eso es algo que hay que analizar. No es algo que se inventó. Viene de profesionales de un hospital, de doctores que determinaron que tenía que algo se le dio a esta niña que le hizo daño. Una vez que se abre una querella así en la corte de familia, la corte de familia tiene una obligación de investigarlo. Y mandan trabajadores sociales, social workers, para que vayan a la casa. Para ir por parte, ¿se abre la investigación porque a la niña ingresar al hospital, el hospital da parte a las autoridades? Les informa a las autoridades, sí. Ok. Ok. Para ir por parte. Y de ahí mandan a los social workers a la casa para observar, pero a veces ya la conducta negligente ya se limpió o se cubrió y entonces tienen que seguir abriendo un caso en la corte de familia para determinar cuáles son los mejores intereses del baby. Si queda con la madre o si hay que cambiar la custodia por razones del bienestar de la niña. Ahora, en este caso, la corte de familia determinó que temporariamente, lo más importante es mantener que la niña está bien, que el baby está... Que está estable. Correcto. Y entonces, por eso, estaban buscando a otra familiar y el primero que buscan es el padre y las condiciones del padre. Ahora, en este caso, según la señora, el padre no puede tener la niña porque ella tiene una familia nueva y la mujer nueva quizá no quiere cuidar de la niña. Entonces, normalmente lo que hacen es buscar a otro familiar, quizá la hermana de la madre, una hermana del padre, una tía o alguien que coge cargo. Y lo peor sería ponerlo dentro del cargo del Estado. Y eso puede ocurrir cuando no hay familiares que se puede encontrar donde poner la niña. Entonces, normalmente esto se ventila. Esto no se resuelve en un día ni dos, ni una semana ni dos. Puede coger meses hasta que se resuelve. Y primero, la jueza o el juez va a tener que determinar qué tipo de visitación puede tener la madre para poder ver la niña. Y a veces exigen una visitación supervisada, que tengan una persona que le está supervisando, que está presente durante. O posiblemente, dependiendo las circunstancias del caso, la jueza le puede dejarle ver por un día. Y poco a poco va aumentando. Pero al final van a tener que ventilar esto y determinar qué pasó con la niña, qué fue los reportes médicos, qué indican los reportes médicos para determinar si el baby está estable con la madre o si hay que ponerle con otro familiar que puede cuidar de la niña. Ok, y si nosotros somos el abogado de la madre y la madre se ve que no ha consumido alcohol, que no ha consumido droga, ¿cómo podría ella defenderse de esta situación? Bueno, normalmente este tipo de casos se tendría que ir a un juicio para determinar las evidencias. Porque un juez no puede tomar una decisión simplemente por una acusación. Tiene que haber evidencias. Y esas evidencias tienen que ser a base de los reportes médicos, del testimonio de los doctores, de testimonios de testigos que presenten, que conocen la madre. Y como defensor de ella, también poner a la madre posiblemente como testigo, poner los familiares, hablar de las circunstancias, de las condiciones en cómo la madre cuidaba de la niña de una forma responsable. Y atacar los reportes médicos para determinar si hay credibilidad detrás de los reportes médicos o no. O si los doctores, puede haber otra razón porque le dieron esta medicina de detoxicación, que no sea por razones que la niña consumió algo que le pudo hacer daño. Eso es algo que hay que analizar los reportes médicos y ver si hay credibilidad detrás de eso. Bueno, pues ahí está su opinión sobre el caso. Un caso que es medio complejo porque la madre tiene la palabra de la madre contra la palabra de los médicos y la ciencia. Hay que determinar varias cosas y como usted dice, puede durar varios meses esa investigación. También hay que ver la historia de la madre también. Hay otros incidentes de negligencia. Hubo algún otro caso que ella tuvo en la corte de familia porque eso no se va en contra de ella. Entonces, todo eso hay que analizar también. Cada caso, y muchas veces tengo clientes que comparan sus casos con los casos de otra gente. Cada caso tiene sus circunstancias y que son especiales. Quiere decir, que no todos los casos son iguales. Siempre hay ciertas circunstancias historiales de cada persona que distinga uno al otro. Ok. Ya hay cosas. Cada caso tiene su complejidad para saber y se trata diferente. Puede ser que un caso haya salido, sale positiva la madre en el caso, pero en el mismo, en otro puede salir negativa, pareciéndose, o sea, culpable, quiero decir, pareciéndose lo caso. Todo dependiendo de las evidencias de cada caso. Exacto. Don Manuel, quien tenga que consultar a usted por un caso similar, ¿dónde puede hacerlo? No, gracias, don Luis. Tenemos tres oficinas, una oficina en el Bronx, en Boston Road y Southern Boulevard, otra en Washington Heights, en la calle de Wadsworth, y también en Jackson Heights, Queens, cerca de la 82 y Roosevelt. Y pueden comunicar con nosotros al 212-927-7363. Gracias, don Manuel, y será el próximo viernes donde lo tendremos por aquí nuevamente en su sesión de como cada viernes. Y quiero decir que en las páginas de don Manuel y de su abogado, estas sesiones se suben. Si usted quiere volverla a ver o oír lo que don Manuel ha dicho de ciertos casos, en la página de don Manuel Portela y en las de Canal América, también usted la puede buscar en las redes. Don Manuel, hasta el próximo viernes. Con mucho gusto, hasta el próximo viernes. Gracias. Continuamos con el programa.